Y diputados del condado de Butte buscan al sospechoso de una balacera en Termalito. La balacera ocurrió alrededor de las 8 de la mañana el domingo en la cuadra 900 de la calle 14. Funcionarios encontraron a un hombre con heridas de bala y tras nueve horas de enfrentamiento, agentes obtuvieron una orden de allanamiento para la casa del sospechoso, pero no lo encontraron. Buscan a este hombre, Peter Fleming, de 53 años. Llame a la oficina del Alguacir si usted tiene información.